El director, por favor, ¿usted no llega al piso a ver qué? No, no llegó al piso, mirá. Pero cuánto glamour igual, ¿eh? Vos tenés las patas demasiado largas. Bueno, mucho glamour, mucho glamour, me gusta, me gusta. Me las voy a cortar. Bueno, muy bien, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué estamos en nuestras banquetas? Bueno, se acerca el Día de los Reyes Magos, se vienen los regalos y dicen que es una etapa más que buena para regalar libros a nuestros hijos y a nuestras hijas y trajimos a los mejores escritores de libros infantiles con nosotros para poder conversar un poco sobre esto y también empezar a inculcar un poco más el hábito de la lectura. Estás con nosotros, señores y señores, pedimos un fuerte aplauso, por favor. Ezequiel de Lutri, ¿el aplauso? Por favor, apláudenme. ¡Veamos! Y Martín Sancia Kawamichi, lo dije bien. Ellos son profesores de lengua, literatura y además de escritores. Kawamichi, ¿de dónde viene ese apellido, amigo? Japón, descendiente de japoneses. Sí, sí, es medio raro. Es medio raro. ¿Sería motivo de otro libro, quizás? Sí, sí, sí. En realidad no sé de dónde vengo. De algún lado seguramente. Digo yo, para ser escritor de novelas, de cosas para chicos, ¿cómo fueron de niños ustedes? ¿Fueron chicos traviesos, aventureros, esos pibes que la mamá todo el tiempo ¡Venme acá, quédate quieto! ¿Ese tipo de chicos o no? ¿O no tiene nada que ver? ¿Cómo era usted en realidad? No, 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 era un tipo ni muy travieso ni tampoco, no era un chico lector. ¿No era un chico lector? No, no, en absoluto no. Empecé a leer mucho más grande, a los 13, 14 años. Me gustaba mucho andar en la calle, jugar a la pelota, las cosas, pero no, no era lector. O sea, me perdí durante toda la infancia el placer de la lectura. ¿Y en tu caso? Yo sí, me crié en una casa llena de libros y me terminé convirtiendo en lector como progresivamente. Mi caso es totalmente distinto al de Martín, que él llega a la lectura de grande. Yo ya de chico me metí en el tema de los libros. Para mí el libro es como, era cuando era chico, como una posibilidad de vivir otras experiencias que yo no podía vivir en la realidad. El libro que a mí me convierte en lector es El llamado de la selva de Jack London, que cuenta la historia de un perro que tira trineos en Alaska. Yo lo leí en enero en el conurbano bonaerense, en San Miguel, donde vivo, muriéndome de calor. Pero cuando abrís el libro, el libro te mete en Alaska, en el frío, en un lugar que no conocía, pero sobre todo me metía en la cabeza de un perro. Es decir, yo por ahí puedo viajar a Alaska, pero pensar como pienso un perro, imposible. Y esa magia me dio a mí la gran lectura. Mirá cómo te viene Martín. Martín, te mira, no lo puedo creer. Se quedó... Porque yo creo que él piensa como pienso un perro. De ahí viene la cosa. Porque te vi muy comprensible. Y por eso lo puede creer. Y yo estaba pensando Martín, porque estaba... Y lo miraba. Está mintiendo. Está mintiendo, pensaba. Yo pienso igual como un perro salchicha. Yo soy muy fanático de los perros. Para mí un perro es perro salchicha, así que pienso como un perro salchicha. Que tienen su carácter, ¿eh? Tienen su carácter, por eso. Y has escrito algún libro referente a algún perro salchicha. Ahora, fin de enero, sale un libro que se llama Merto Mío, por AZ, sobre un perro salchicha. Es decir, es contada la historia de un perro salchicha, que es el perro salchicha de un escritor. Y el perro salchicha está convencidísimo de que él tiene que ser el protagonista de la próxima novela del escritor. Y por todos los medios trata de convencerlo de que su novela tiene que tratar sobre él. Que él es el gran protagonista. Así que está todo contado desde esa como bronca que tiene el perro salchicha, que tiene su carácter fuerte, ¿no? Y es cascarrabia, es un perro como, no se da cuenta que es así chiquitito, ¿no? Él piensa que es enorme e incluso piensa que es humano. Yo siempre digo, el perro salchicha está esperando que le llegue el documento, ¿no? Por eso mira por la ventana, está esperando que le llegue el documento para que lo consiguiera en persona. Entonces, un poco jugando con esa idea, me fui metiendo y fui contando. Incluso Martín aparece como personaje de ese libro, ¿no? Porque es un amigo del escritor y... ¿Lo sabías, Martín? ¿O te estás enterando hoy? Sí, 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 porque me pidió perdón. Sí, sí, bueno, lo hago que mal, lo hago que es muy mal. Ya era cuando ya estaba escrito la cosa. Claro, no, no, permiso no, perdón. Directamente. Vos recién decías, por el tema del origen de Martín y todo lo demás japonés, yo digo que él es mi sensei porque él es el que me enseñó a mí a escribir literatura infantil. Yo escribía literatura para adultos, me quería meter en el tema de la literatura infantil y él fue el que me enseñó. ¿Y dónde vino? ¿De dónde se conocieron? ¿Dónde lo conociste? Sí, y nos conocimos por los libros, él había ganado un premio por novela policial y ahí empezamos a hacernos amigos, yo fui a la presentación, presenté una de sus novelas y a partir de ahí surgió el vínculo. Pero como autores para adultos, lo que era el género negro, lo que es el género negro, pero yo ya escribía infantil y bueno, entonces empezamos a hablar y surgió. ¿Y cuál es la particularidad de escribir para un universo como son los niños, las niñas? ¿Tienen en sus cabezas, escuchan otras voces, se ponen en otro estado? ¿Cómo lo hacen? No, yo creo que si escucharíamos voces tendríamos que estaríamos hablando que tendríamos que estar en otro lugar. No, en realidad escribimos para dejar de escuchar las voces. Exactamente, para dejar de escuchar las voces. No, yo creo yo personalmente, para mí es como un patio de recreo, la literatura infantil y juvenil, yo escribí para adultos mucho tiempo y ahora estoy dedicado exclusivamente a literatura infantil y juvenil. Muchos piensan que es como restrictiva porque hay temas que no podés tratar. La verdad es que no, que en la literatura infantil y juvenil se puede tratar de todo, pero tenés que encontrarle la vuelta literaria para llegar a hacerlo. Entonces mi trabajo precisamente es eso, para mí escribir literatura infantil y juvenil es como salir al recreo de la literatura. Es decir, es divertido, es volver a ser chico, es volver a ser adolescente, pero sacando lo mejor de la infancia y sacando lo mejor de la adolescencia. Es decir, porque definitivamente no quiero volver a ser adolescente, no, ya esa etapa ya la viví, pero recrearla en la literatura es hermoso. Entonces yo escribo por lo menos desde ese lugar, desde el lugar del disfrute. Desde el lugar de disfruto, me emociono y me río con lo que estoy escribiendo. ¿Y cómo son las devoluciones de los textos que tienen? Digo, les llegan comentarios, los han cruzado y les han dicho, mirá, a mi hijo, a mi hija le gustó esto, les escriben por redes sociales quizás. ¿Hay un ida y vuelta o no? Sí, hay un ida y vuelta, en mi caso permanente, porque visito colegios, colegios voy, charlo con los chicos, con los lectores. A mí me pasa, sobre todo en literatura juvenil, que también lo leen los padres, entonces se acercan los padres o me contactan los padres porque vi a mi hijo entusiasmado y me puse a leer. Y participar en la formación de un lector es una de las cosas más lindas que te puede pasar como escritor. Es decir, sentir que tu libro tal vez convirtió en lector a una persona que hasta ese día los libros eran indiferentes. Entonces, para mí esa experiencia de lido y vuelta es una de las cosas más maravillosas que te da el escribir. Al margen de la escritura en sí, que es por lo que lo hacemos, pero ese contacto, además el lector adolescente y joven es muy fresco. Es decir, viene y te dice lo que le gusta, lo que no le gusta. Claro. Y cuando le gusta, absolutamente. Y cuando le gusta, le encanta. Entonces, se transmite un amor por lo que vos escribiste, que vos decís, no sabía que podía generar este tipo de cosas en los lectores. Eso es mi experiencia, no sé, Martín, en la traducción. Sí, no, no, también, sobre todo las devoluciones en los colegios. A mí una de las cosas que más me gusta es cuando hacen preguntas a los chicos. Y hay preguntas que están pautadas por los maestros. Cuando esas preguntas se terminan... Empiezan a preguntar un chico. Empiezan las preguntas que a mí me gustan. ¿De qué tipo, por ejemplo? ¿Qué te has preguntado? Por ejemplo, un chico me preguntó si mis padres me ayudaban para escribir las novelas. Muy bueno. Que seguramente lo que le pasaba a él cuando tenía que hacer alguna composición. Claro, si alguna vez escribí en una casa embrujada... ¡Guau! Y sí, lo hice. No me cabe ninguna duda, ¿eh? No me cabe ninguna duda. Y ese tipo de cosas que te das cuenta que era algo que cuando yo era chico no teníamos esa posibilidad de... Para mí los autores eran todas personas muertas. Yo tenía esa idea, que un escritor era alguien que había muerto, no podía concebir la idea de un escritor vivo. Porque uno leía los clásicos y no teníamos en mi escuela esa posibilidad de acceder a un autor. Entonces creo que me hacen las preguntas que yo le haría a... Que yo hubiera hecho en ese momento, ¿no? ¿Qué cosas me asustan? Un chico me preguntó cuál era mi comida preferida. Me acuerdo. Me preguntan esas cosas y están muy bien. ¿Qué dicen tus papás de lo que escribís? Me preguntaron. ¿Qué dicen tus papás de lo que escribís? Espero que no lo lean, básicamente. Por favor, te lo pido. ¿Y ustedes consumen literatura infantil? Sí, sí, sí. En realidad yo no creo que sea necesario para la literatura infantil leer solamente literatura infantil. Literatura. Literatura en general. Pero sí, muchas cosas las aprendo. Yo utilizo muchas técnicas de la literatura infantil cuando escribo para adultos y al revés. A mí me gustan esas... Que una novela para adultos tenga un resabio de literatura infantil. O sea, que pueden ser los mismos temas desde otro enfoque. Desde otra estética. Para mí, desde mi punto de vista, es que es una estética la literatura infantil. No tiene que ver con un contenido en general. El contenido es el mismo y las preocupaciones que trato a la literatura infantil son genuinas. O sea, son las mismas que tengo para adultos. Ahí estamos viendo, mientras ustedes hablan, algunos de sus libros. Los que vemos que nos han traído, nos han traído acá. Pero mirá, inclusive los títulos no parecen ser títulos infantiles, ¿no? Anchoa, los poseídos de luna picante. Digo, todos tienen como su nivel de complejidad. 25 tarántulos. ¿Cómo eligen los temas? ¿Cómo tratan de que sean temas actuales que tengan que ver con cosas que se estén hablando hoy? O no, se inspiran y van para el lado que surja, digamos. Mirá, se miran. Vamos, porque yo creo que vamos para donde surjan. Nosotros somos básicamente escritores que nos gusta contar historias. No que nos marquen la agenda, sino contar las historias que a nosotros nos van surgiendo, que nosotros sentimos que tenemos necesidad de contar. Entonces eso te permite llegar, vos recién decías un poco cómo es la recepción del texto si nosotros leemos literatura infantil y juvenil. Yo creo que la buena literatura infantil y juvenil es una literatura que tiene una edad de entrada, pero no de salida. Es decir, que vos podés empezar a leerla a los 10 años, pero a mí me ha pasado que hoy, por ejemplo, es una novela que la lean hasta abuelos, hasta gente de 80 años, 90 años, que me mandan fotos leyendo la novela y vos decís, bueno, esto te asombra, ¿por qué? Porque yo creo que finalmente, si es literatura y si es buena literatura, vos le podés marcar un momento en el que entra, pero no en el que sale el lector. El lector puede tener cualquier edad. Y siento que desde ese punto de vista, las construcciones que nosotros hacemos parten de eso. Entonces no vamos a un tema del momento, sino, creo yo, y creo que con Martín lo mismo, escribimos las historias que nosotros tenemos ganas de escribir. Y tal vez yo escribo particularmente las historias que a mí cuando era joven o cuando era chico me hubieran gustado leer. Es decir, ese tipo de historias, digo, historias que sean frescas, que sean desestructuradas, que vayan al límite, que corran un poquito lo políticamente correcto, que lo pasen para el otro lado. Que tengan cierta picardía, que tengan humor, que tengan emoción. Lo que yo busco hasta el día de hoy en los libros, tal vez para adultos, es lo que trato de poner en mis libros para jóvenes y para chicos. Qué bien lo dijo, ¿no? Quiero leerlo. Es que no, no sé qué decir. Algo para agregar, no podés decir nada. No, 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 hasta yo me asombré. Sí, esto lo vamos a grabar, este extracto lo vamos a... Sí, y ver en la promo. Va en la promo esto, esto va en la promo, ¿eh? Directamente. No, esto va a YouTube derecho. Sí, sí, me quiero volver a escuchar. Sí, definitivamente. Por momentos me dio ganas de cantar el himno nacional. No sé si les faltó a ustedes, pero... A mí también, yo lo aplaudo. Pero estaban todos atónitos afuera de cámara. Yo quiero saber dónde escriben. Dani, yo quiero saber dónde escriben, porque ya de casa embrujada, hay como un mito, ¿no? De que el escritor quizás escribe en una casa frente al mar, pero entiendo que también lo harán desde sus casas, ¿no? Como... Hay un lugar especial para escribir, cada uno tiene sus ritos a la hora de la escritura. No sé, yo tengo un amigo que dice, no, yo cuando escribo, que no huele una mosca, que no pasa, me encierro. Otros que buscan otra cosa, la naturaleza, no sé. No, en mi caso necesito que huelen muchas moscas. En realidad, no soporto el silencio para escribir, el ruido... O sea, el basural es el lugar suyo para escribir. Lamentablemente, sí, sí, sí. Soy bastante desprolijo. Gracias, por suerte existen las computadoras, porque en la época que se escribía máquina, eran todos, llenos de hojas, de papeles. Las computadoras nos dió un poco de orden a los que somos desordenados. Pero yo básicamente puedo escribir en cualquier lado, en cualquier situación. Me resulta más difícil en un lugar de los que supuestamente son para escribir. Si me dejas en un lugar silencioso, apartado, no. En realidad, el silencio me da miedo. Empiezo a contarme los latidos del corazón. Claro, claro. A ver si tengo taquicardio o no y me distraigo. ¿El baño es un lugar bueno para escribir? No. Mucha gente lo usa para leer, ¿no es cierto? Ya menos, ya con el tema del celular ya menos. No, no, no sé, se quiere. No, 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 no. No, está bien, no me quiero poner escatológico. No, 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 no. Yo coincido con lo que dice Martínez. Escribir para nosotros es como casi una pulsión. Entonces lo hacemos en cualquier lado. No tenemos mucha vuelta. De hecho, escribimos una novela a cuatro manos en un café, es decir, juntos. Creo que uno tiene tantas ganas de contar lo que tiene que contar que lo hace en cualquier lado. Yo particularmente he escrito en cualquier lado, desde la playa hasta en un café, hasta en la cocina de mi casa. Es decir, nada. Creo que cuando uno tiene ganas de contar, no importa el lugar y hay como que sacarse de encima todas las mañas. Y además hace tanto tiempo que lo hacemos, lleva un momento también que tenés una posibilidad de concentrarte en cualquier contexto y ponerte a trabajar sobre eso. Pero literal creo que lo hacemos en cualquier lado. Sí, y aparte por una cuestión práctica. Uno no es un aristócrata. Tienen que trabajar. Entonces los tiempos para escribir son mínimos y tenés que aprovecharlos. ¿Y cómo se compite con tanta...? Digo, para los chicos ahora, ¿no? El tema de la tablet, del celular, la serie. Son muchas las cosas. Parecería como que quieren correrlo a los chicos de la lectura. Sin embargo, por suerte, sigue habiendo muchos chicos ávidos por la lectura. Sí, en realidad en mi caso yo no busco competir, sino ser una opción más distinta al otro. Pero yo no, por ejemplo, cuando yo era chico yo no leía, mis amigos no leían. Yo no sé si antes leíamos más que ahora. Yo lo pongo en duda eso. A mí me parece que ahora desde la escuela se promueve la lectura de una manera que no se hacía antes. Yo terminé la secundaria sin haber leído nada. Ni un solo libro entero. Hay que revisar el título de este muchacho. La vida de los autores. Se hablaba de esas cosas, pero no se leía mucho. Eso es algo que les suelo decir a los chicos. No le crean a los padres cuando dicen que antes se leía. Cuando yo era chico, ni loco me llevaba a una feria de libro infantil. Y entonces, ¿cuándo vino esa pulsión por escribir? ¿Cómo te vino? Alguien que no leía. Con preocupaciones. En determinado momento de mi vida, a los 12 años, me puse a pensar que la muerte era demasiado larga. Eso no fue un... Dije, voy a estar millones y millones de años muerto. Guau. Dije, es horrible cuando... Y dije, chao, me arruiné la vida. Y el único consuelo que tenía para eso era leer a gente que tuviera esa misma preocupación. Y que eran escritores. Escritores o filósofos. De ahí empecé a leer y me dio alivio. Sentirme acompañado. Porque tenía insomnio. Yo de chiquito, desde los 9 años tenía insomnio. Y bueno, todo eso me llevó a la lectura. Pero no es que relaciono la literatura con algo oscuro. No, sino como un escape, ¿no? La cara de Ezequiel me preocupa. Yo no sé si es, ¿le cambiaron la medicación? Hay que aumentarla. Hay que aumentarla, definitivamente. Hay que aumentarla. No, pero ¿sabés cómo fue la historia? Estábamos hablando en la escuela de dinosaurios. Entonces la maestra dice, hace millones de años que murieron los dinosaurios. Y yo dije, pobre dinosaurio que hace millones de años que está muerto. Y yo, ay, yo también voy a estar millones de años muerto. Y ahí dice, ¡paf! Mirá vos. Me quedé tildado. Y el único consuelo fue la literatura y escuchar a Dolina a la noche. Que también acercaba autores y tenía también esa preocupación. Así que viene por ahí. ¿Qué están escribiendo hoy? ¿Qué están armando? Bueno, yo acabo de terminar una, de escribir una novela juvenil que está enfocada sobre un tema que es muy cercano a mi familia particularmente, porque mi abuela era depresiva, que trata sobre la depresión. Yo quería tratar, mis novelas son siempre sobre vínculos, es decir, tratan sobre vínculos, ese es mi tema. Y quería abordar ese tema, el tema de la depresión crónica. Es un libro para jóvenes, no es un libro para chicos. Es un libro bien como potente, porque el tema que trata es potente, es un libro breve, yo generalmente escribo corto. Pero es un libro que trata sobre vínculos. Estoy en un proceso de terminar de corregirlo. Y para chicos, también estoy terminando una novela de un chico que vive en el medio del bosque y que se encuentra con una chica de la que se empieza a enamorar. Pero él tiene la duda si esa chica es como una especie de un hada, duende del bosque o no. Pero no lo sabe, ¿no? Entonces él no sabe si esa chica apareció ahí porque apareció o es una especie de presencia dentro del bosque. Entonces empieza él a investigar a ver qué es, mientras que se va enamorando, va investigando, ¿no? A ver qué es esa persona con la que él se cruzó. Es un texto que trata un poco sobre el amor, otro poco sobre ese misterio que esconden atrás ciertas personas. Y quería jugar con un universo mágico que hacía mucho tiempo que no jugaba. Yo empecé escribiendo literatura fantástica y después me volqué un poquito al realismo. Después volví y quería volver un poco a ese género. El género fantástico es un poco la realidad que se va rompiendo, ¿no? Donde pasan cosas que de repente son inverosímiles o increíbles. No olvidemos el perro salchicha, por favor. No, no, el perro salchicha. El perro salchicha es 100% realista, solo que nos metemos en la cabeza al perro. No podemos saber si realmente el perro piensa así o no. Pero no, la idea básicamente es seguir la novela del perro salchicha que sale ahora dentro de poquito tiempo y por la que tengo muchísimo cariño. ¿Tiene título? Mamerto mío se llama. Así le dice él a su dueño. Le dice que es un mamerto. Es una palabra muy de nuestra época. No seas mamerto. Me costó mucho encontrar esa palabra porque para mí la palabra que él decía era una mala palabra. Entonces no la podía poner en un libro infantil. Y entonces tuve que buscar una palabra que sonara bien, que fuera linda, que fuera como una especie de insulto, pero que al mismo tiempo los argentinos tenemos eso de usar el insulto también como una expresión de cariños o tal cosa. Sí, porque no es agresivo. Exactamente. Y quería ese tipo de palabras. Y mamerto me pareció una palabra vieja, pero dije, vale la pena recuperarla porque realmente tenía la connotación que yo necesitaba para el libro. Lo primero que busqué fue eso, fue esa palabra. Y en tu caso, Martín, ¿en qué andamos? Estoy escribiendo lo mismo que él. Lo dice también. No, yo estoy escribiendo para adultos. Terminé hace poco una novela larga y también cuentos de terror para chicos. Es algo que me gusta. Cuentos policiales o de terror infantiles. Pero ahora estoy en este momento abocado a escribir varias cosas al mismo tiempo. Ya me acostumbré también a eso, a escribir tres libros al mismo tiempo. Qué bueno. Qué bueno. Y si ahí, seguramente mucha gente nos está mirando en este momento, dice, tengo ganas que los reyes les regalen algún libro de estos muchachos. Eso, ¿cómo los contactamos? Algún infantil, ¿cómo los contactamos? ¿Cómo los compramos? ¿Y cuál de ustedes recomiendan de los que tienen ahí? Uno, dos, los que quieran, por supuesto. Que los muestre, muestre la cámara. Agárrelo. Yo tengo que recomendar el libro del perro salchicha primero, que está por salir, todavía no salga, así que no lo tengo en físico. Pero ya hablamos tanto que claramente lo tengo. Mamerto mío, ese cuando salga. Mamerto mío cuando salga. Pero de lo que tenemos ahí, para hoy, esta noche, los reyes tienen que comprar un libro suyo. Yo creo que pueden ir por Tres Son Multitud, que es mi último libro. Sí, lo puedo mostrar. Ahí está. Tiene una edición hermosa. La verdad que la edición es hermosa. Es una edición ilustrada. Está súper, súper, súper linda. Acá la uno, mirá. Ahí. Ahí está. Qué lindo. Ahí está. Es un libro, la verdad que es un libro hermoso en su edición. Tiene, no sé, justo ahora, viste, a ver si no aparece ninguna. No, digo, está, la verdad que está súper linda la edición del libro. Esto lo puedo decir tranquilo porque yo el libro no lo edito, yo lo escribo, ¿no? Digo, pero este libro lo pueden conseguir en cualquier librería. Es un libro para jóvenes. Enfoque el tema de la muerte. Un poco, Martín hablaba ahí, es un tema de alguna manera omnipresente. Creo yo, siempre que escribimos, aún cuando escribimos para chicos, el tema está presente. Martín escribe terror para chicos y ahí está muy presente el tema. Y es un libro para jóvenes que creo que es un libro que emociona y que hace pensar. Eso, por lo menos, es lo que yo busqué al momento de escribir. Y como dice Agustina, si alguien te quiere contactar vía Instagram, tenemos redes sociales. E de Lutri, la E de Ezequiel y de Lutri mi apellido y ahí me puede buscar. Ahí van a también ver no solo libros juveniles, también libros infantiles. Por ahí aparecía Minotaur en zapatillas que lo pueden conseguir en cualquier librería. Así que nada, que está además ilustrado por mí porque también me doy el gusto de cada tanto ilustrado dibujar. Así que nada, pueden buscar. Claro, digo, finalmente cualquier cosa que vayan y busquen de uno, digo, está bien. Uno lo que quiere es llegar al lector con todos los libros los quiere. Así que digo, con cualquier libro está bien. En tu caso, Martín, ¿qué recomendamos ahí? Bueno, este es el último que saqué. Acá, la 1. Me encanta esa ilustración, esa imagen. Es hermosa, sí. Está editado por la editorial Dávale Arroz. Esto es una historia verídica, es infantil. Ah, es verídica. ¿Quién es Anchoa? Anchoa era un amigo, un chico de mi barrio. Muy tremendo, muy tremendo. Y bueno, está basado en una historia real bastante cruel. Bastante cruel. Es una historia para chicos de 12 años en adelante que es una suma de venganzas. Alguien se hace algo mal a otra persona, esa otra persona se venga en otra persona y se van vengando. Eso es una cadena como de 30 venganzas que no sirven para nada, ¿no? Pero que van creando una historia terrible, tremenda. Muy dura. Pero bueno, es una novela de terror casi. De terror como te gusta escribir a vos. ¿Y tu Instagram? ¿Dónde te pueden seguir? Sí, también Martín Sancia Kawamichi. En Instagram, Facebook, Twitter, todo. En todas las plataformas. Todo, sí. Muy bien. Nosotros la verdad que contentísimos. Sí, qué lindo recibirlos acá. Recibirlo y tener esta opción también para los chicos y escuchar también sus historias, ¿no? De dónde vienen, cuándo empezaron a escribir, todo lo que nos han contado. Realmente hermoso y por supuesto tenemos el extracto de lo mejor que se dijo en la nota. Obviamente. Perdón, Martín. No, el principio suyo fue muy bueno también. A la promo de... Hay dos momentos, digamos que eso es lo que hay que subir a Instagram y ponerlo ahí. Este soy yo, este y ponerlo. Bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos muchísimo en momentos tan complicados realmente que estén acá con nosotros en el canal y contándonos y conociéndolos. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan un excelente año. Gracias. Señoras y señores y después de hablar no se me vayan, no sé.